Tiene una espalda Vaya, vay, vay No lo puedo creer, Manolo No lo puedo creer que acabo tu de perdonar Cuando el lento juega ¿Así es? ¿Dónde? ¿Qué lo crees? Aprovechate el teletrabajo Que ha cumplido este año 25 años de antigüedad en Sierra de los Padres Golf Club. Es un empleado que forma parte de la institución misma. Queremos decirle, Manolo, Manolo te queremos. Un aplauso para él. Manolo, Manolo, Manolo. Manolo, Manolo, Manolo. A todos los presentes. Y en especial a la comisión directiva. Este es el salario moral, el que no se va al almacén. No se puede comprar con él. Pero es el que los hombres otorgan en las empresas. Aquellos que alguna vez lo han merecido por su esfuerzo, por su dedicación. Y yo lo voy a hacer extensivo. Porque entre las cosas que guardo de todos los clubes, esto va a pasar a engrosar los queridos tesoros de los que no jugamos el golf. Pero sí, estamos en la industria del golf, generando socios, generando dinero, que es de lo que vive un club. Y yo me siento orgulloso porque este club me ha permitido firmar solicitudes que en otro club no hubiera podido llegar a ello. Y me ha permitido, además, una cosa muy importante. Todos los ingresos del club, de año tras año, pasan por mis manos. Jamás me faltó un centavo. Eso me ha hecho más responsable. Y se lo debo a las distintas comisiones y a ustedes, señores, que muchos me pagaron sin recibo, de lo cual me han hecho ser más responsable. Y esta noche me acompaña mi señora y en ella y en todas las damas presentes de los distintos señores que hoy están reunidos. Quiero agradecerles y hacerles extensivo el homenaje porque nos han hecho hombres de bien. A mi señora en especial porque me dio hijos y me hizo amar la vida. Y me abracé al amor y me siento feliz porque he conocido por ella y en ella la verdadera dicha de lo que es tener a quien ofrecerle los sacrificios. Por eso, en la señora Mirka Kosulich, en la señora de Palma, en la señora de Argerich, en mi amigo personal y en todos los amigos que tengo, en Natalio y en Alcira, su esposa, en todas esas damas que han formado hombres de lucha, y ahora esta medalla va en agradecimiento porque nos han hecho, en la lucha diaria, tener a quien ofrecerle nuestros sacrificios. Muchísimas gracias. Esto realmente llena la expectativa de un hombre que tiene para decirle a sus hijos este es el precio, este es el premio cuando se actúa con honradez, con vocación de servicio y con honestidad. Yo guardo la que mi padre me entregó después de 50 años de servicio del Mar del Plátago al Club. Hoy le empato ese trofeo a un hombre que muchos conocieron y que por él vine acá y estoy acá y me he sentido útil y sentirse útil y ser feliz son casi sinónimos. Muchísimas gracias a todos, a los que están, a los que no han venido, porque esto es la voz de Sierra de los Padres y de un humilde servidor. ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bien, no, no, no! Gracias. 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 Gracias.